Gracias a ti, mi marido, que ya lo eres. Soy la mujer más feliz del mundo. Eres mi mejor amigo, mi amante y mi alma gemela. Soy la mujer más feliz del mundo. Soy la mujer más feliz del mundo. Yo prometo seguir preparándote el bocata cada mañana como siempre lo hago. Solo si te acuerdas de sacar pan.